El Frente Estudiantil Revolucionario 29 de noviembre Quiere manifestar en primer momento una denuncia Principalmente como la Universidad de Panamá en el día de hoy Ha permanecido cerrada a nivel de todas las regionales, las extensiones En los distintos lugares donde se encuentra la Universidad de Panamá Para el día de hoy se han suspendido lo que son las funciones tanto administrativas como académicas Nosotros como parte del movimiento estudiantil y parte del movimiento popular en estos momentos Denunciamos que efectivamente con esta actitud las autoridades de la Universidad de Panamá Le están dando la espalda al pueblo panameño y principalmente a la lucha de la comarca Nove Buglen Una lucha justa y en un momento en el cual se está dando una persecución política De parte del régimen de Ricardo Martinelli hacia todo el movimiento popular Queremos dejarle claro al gobierno que ante esta situación el movimiento estudiantil ya está tomando acciones En el día de hoy coordinadamente con otras organizaciones se realizó un cierre Una manifestación pacífica en frente a lo que era la facultad de odontología E inmediatamente unidades antidisturbios fueron con una actitud de provocar un choque Aparte de esto también denunciamos que las autoridades en estos momentos están hablando De inclusive mantener la universidad cerrada por más de 24 horas Lo que para nosotros es preocupante ya que nunca se consultó con el sector estudiantil Nosotros de esta manera queremos dejar claro que no nos vamos a desmovilizar Vamos a estar principalmente estando teniendo actividades de solidaridad fuera de la universidad Y de igual manera seguiremos tomando acciones en la Universidad de Panamá También denunciamos que hoy la Universidad de Panamá, el rector Gustavo García Paredes Mencionó que va a haber sanciones, va a haber discusiones por parte de las autoridades A todos los estudiantes que intenten ingresar al centro, a la máxima casa de estudios Y eso nosotros como organización tampoco lo vamos a permitir La Universidad de Panamá tiene que estar abierta como diálogo, como un ente de discusión Y no podemos permitir que se mantenga cerrada También exhortamos a todos los compañeros y compañeras de la Universidad de Panamá Que estemos en pie de alerta, que es una situación crítica Se está violando las garantías constitucionales Y eso no se puede permitir Así que tengamos un pie de alerta Alerta a la situación que se está dando en nuestro país Y convocamos a todos nuestros compañeros a la marcha que se va a realizar El día miércoles desde las 4 de la tarde en el Parque de Pobras Y reiteramos el llamado Todos los días, a las 10 de la mañana En la entrada de la Universidad de Panamá Se llama que es una acción de protesta Porque la acción de Gustavo García de Párez fue unilateral Aquí un consejo de que no puede cerrar la universidad Porque aquí no hubo disturbios, no hubo enfrentamientos Ningún tipo Esta es una acción contraria a la lucha del pueblo Que violenta incluso el derecho de los universitarios A poder tener un centro de banquia y de discusión Si el señor rector quería evitar enfrentamientos con universidad Y sin universidad abierta lo vamos a hacer Porque la casa de estudio Octavio Méndez Pereira Es para vengar al pueblo que en estos momentos está siendo perseguido Y que está siendo reprimido a nivel nacional Y a nivel nacional hacemos ese tema a todos los compañeros A que igualmente tomen acciones Y que abran las puertas a la universidad Si Gustavo García de Párez cierra la universidad Los estudiantes las vamos a abrir Todos los días, desde las 10 de la mañana Afuera de la Universidad de Panamá Sin lucha No hay victoria La pelea es ¡Viva la lucha del pueblo no de Bucuré! ¡Viva! ¡Viva la unidad de los mil para el pueblo! ¡Liberación! 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 ¡Liberación!